Confirmado. Duki y Bizarrap lanzarán la Music Session antes del Mundial. Duki se ha presentado en la primera de cuatro fechas que tiene programadas en el mítico Estadio Vélez. Más de 45.000 almas han presenciado como el mayor referente urbano de Argentina hace historia. El duco ha demostrado una vez más por qué se le considera el más grande de Argentina, llenando cuatro fechas para el Estadio Vélez y regalando una increíble presentación acompañado de amigos y colegas como Niki Nicole, Litquila, Bizarrap, CRO, Kea, Rey, Obi-Wan Shot, Emilia y Rels B. Junto a Bizarrap interpretó una versión en vivo de Malbec con sonidos electrónicos característicos del productor. Al finalizar, Gonzalo le agradeció por todo a Duki y este último grabó que el lanzamiento de la Music Session será como lo prometieron antes del Mundial. ¡No tengo palabras, guachi! ¡Sos el uno, hermano! ¡Sos el uno! ¡Sos el número uno! ¡Gracias a vos! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Estamos donde estamos, hermano! ¡Sos el número uno! ¡Nunca me lo voy a olvidar! ¡Hay un río para Bizarrap, o no! ¡Este fin es el mejor del mundo, hermano! ¡Es el mundo! Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta noche conmigo. Muchísimas gracias por todo. Las sellas pasaneras del Mundial como prometimos que hace el partido. Y nada, Lombra, muchísimas gracias a todos por estar acá, de verdad, todavía no los puedo creer, voy a bajar ahora, voy a estar 10 días más sentados sin poder entender qué pasó esta noche, lo único que sé es que lo amo. Gracias por bancarme, tanto en mis errores como en mis virtudes, con mis defectos y como no, porque las personas somos así.